Hola amigos, ¿cómo están? Gusto saludarlos otra vez, espero que se encuentren muy bien. Y hoy tenemos una recetita muy pequeña, muy fácil. Vamos a ver los ingredientes. Espero que les guste. Bueno, para nuestro pie o quiche, como ustedes le quieran llamar. Pie de espinaca. Para nuestro pie de espinaca vamos a necesitar uno de estos. Uy, ya tiré el papel. Uno de estos que viene así. Bueno, vienen dos, pero ya uno ya no está. Uno de estos que se llama aquí que es Pie Crush. De Candy Crush. Si necesitamos uno de estos, lo ponemos acá. Necesitamos una taza de espinaca o este... ¿Cómo se llama la otra? Estoy usando lo que tú quieras usar, esta espinaca congelada o... O esto, Coyer Green, que viene congelado. O lo que tú quieras ocupar. O espinaca o esto. Bueno, de eso necesitamos una taza, una taza de jamón, una taza de leche, cuatro huevos, un pedacito de cebolla, un diente... ¡Oops! Un diente de ajo, una taza de este queso Colby Jack. De este queso necesitamos una taza también. Poquita sal para sazonar, aceite para freír esto y poquito black pepper. Bueno, entonces vamos a empezar con nuestro sartén. Le vamos a poner unas dos cucharaditas de aceite de oliva. Una, dos. Dos cucharaditas de aceite de oliva. Vamos a picar el ajito y la cebollita. Esto es muy fácil. Espero que les guste. Bueno, aquí solamente... Este solamente me gusta a mí. A mí me gusta comérmelo para el desayuno. Con una tacita de café, te lo comes. ¡Oops! Segundo huevo. Entonces vamos a picar la cebollita. Y vamos a poner esto acá. Ahí. Poner esto ahí. También aquí ya vamos a poner el ajito. Lo voy a picar. ¡Oops! 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 Y vamos a primero a sazonar esto. La cebollita. El ajito. En lo que se está cocinando también vamos a prender el horno. El horno a 3.75. El tuyo a 3.75. El mío a 400 porque ya saben que siempre lo pongo así. Pero regularmente es a 3.75 para hornear esto. ¿Ok? Bueno, lo voy a prender. En el horno. Y vamos a cocinar esto. Y la dejas aquí cocinar unos 3 minutitos cuando tu cebollita y este ya esté sazonado. ¿Ok? Tú te vas a dar cuenta cuando ya esté suave la cebollita. Ya está. Bueno, ahora vamos a poner el vegetal que tú hayas escogido. La espinaca o el este... cualquier vegetal que hayas escogido. También puede ser brócoli si tú quieres. Vamos a poner la taza del collar green. Ahora le vamos a poner aquí la... la pimienta. Pimienta y sal al gusto. Pimienta y sal al gusto. Ya le apagamos. Y vamos a dejar que se enfríe un poquito para después revolverla con el jamón, la leche, el queso y el huevo. Pero primero que se enfríe un poco. Bueno, amiguitos. Entonces aquí esto ya lo vamos a poner en un bol grande donde vamos a revolver todo. La cebollita y lo que le vamos a poner. Tenemos esto acá. Vamos a poner el jamón. Una taza de jamón. No le vayan a poner más de... Porque no va a caber en el moldecito. La tazita de jamón. La taza de leche, ok, que es una taza también. La tazita de leche. Una taza de huevo, que vienen siendo cuatro huevos, que te dije cuatro huevos, viene siendo una taza. Pero los voy a batir en un platito primero y ya después los revuelvo acá. Mientras eso vamos a batir, vamos a ponerle una taza y media de queso. De este queso que te dije. Le voy a ponerle una taza y media. De queso. Y ahora el huevo. Lo vamos a poner. Bueno, bueno, ahora lo vamos a poner acá también. Una tazita de huevo. El horno ya está caliente. Ya lo vamos a vaciar ahí y listo. Bueno, ahora lo vamos a poner en el molde este que te dije. En esta cosita. Vamos a poner acá. Listo. Justito, porque si le ponen un poquito extra, ya no va a caber aquí. Se va a desparramar del moldecito. Entonces ahora lo vamos a meter ya al horno. Por unos 40 minutos. 30, 40 minutos. Lo vamos a meter. Y regresamos en 40 minutos. Cuando veamos. Bueno, después. Regresamos en 40 minutos. Vamos a limpiar todo esto. Bueno, amigos, ya pasaron 40 minutos. Ahora ya lo vamos a sacar del horno. Tú se vas a dar cuenta cuando ya está, es porque esto ya está durito. Y cuando que tú le metes también el cuchillito, esto ya sale limpio. Ahora ya está. Ya está. Ahora tenemos que esperar aquí unos 10, 15 minutos para que se enfríe un poquito. Y esto ya se asiente bien. Y ya lo partimos para probarlo. Regresamos en 15 minutitos cuando está un poquito ya frío. Para partirlo y probarlo como nos quedó de rico, de delicioso. Gracias. 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 Gracias.